¿Cómo están amigos de la Revista Azul? Hoy tenemos la oportunidad de platicar con La Guerrera después de haberla visto esta noche en la Arena Coliseo ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta batalla, esta noche de sábado en este escenario de Perú 77? Pues por primera, buenas noches y muy agradecida ¿Qué te puedo decir el público? Calientito, muy feliz y pues regresamos, pues ven que me ausenté ahora sí que seis meses entonces ahorita estoy de regreso y pues ahora sí que si me da la oportunidad la empresa de hacer retos, pues ¿por qué no? Por eso se hacen los retos, cabellera, máscara, lo que sea Bien, de esta ausencia en la que nos hablas Guerrera, bueno si estoy mal, corrígeme te recordamos en una lucha en la que te lastimaste ante Reina Isis si mal no recuerdo, ¿verdad fue? Exactamente, Reina Isis me hizo un castigo que obviamente está muy fuerte que pues desgraciadamente pues me ausenté ahora sí que seis meses y justo estoy de regreso pero ahora sí, lo que quiera Reina Isis conmigo ya sabe, aquí está su servidora y cuando quiera un mano a mano yo no me cierro para nada las apuestas Fue en el cuello, aquella vez el castigo, seis meses estuviste fuera, la guerrera, perdón después de ese tiempo empezaste a luchar nuevamente de manera paulatina ¿qué tan difícil fue volver a incorporarte después de esos seis meses de ausencia? ¿y cuál fue la valoración que te hizo el médico? pues todos ahora sí se espantaron porque fueron las cervicales y pues fue ahora sí que cráneos, no sé cómo se dice se me olvidó el nombre pero sí fue un golpe muy fuerte que pues aquí estoy de regreso y pues ahora sí que lo que quiera Reina Isis aquí estoy y pues si me da la oportunidad de empresa, ¿por qué no? hoy te vimos compartir el escenario con gladiadoras que se acaban de incorporar al elenco de la Arena México Era y Olimpia en algún momento te vimos a ti llegar al Consejo Mundial te veíamos luchar mucho junto a Mystique por ejemplo, si recuerdas en tus inicios se presentaban la guerrera y Mystique constantemente, ¿no? ahora, ¿cómo te sientes al verlas a ellas? a lo mejor te ves en algún momento o te recuerdas cuando empezabas aquí ¿cómo las ves? son rivales fuertes, son gladiadoras jóvenes también ¿cómo te sentiste ante ellas esta noche? ante ellas, perdón pues bien, pero como que le falta un poquito para que se incorpore como nosotras ahora sí que, pues le falta un poquito y pues ahora sí que ahora, pues, ¿qué te puedes decir? son nuevas yo también fui nueva sí, ahora sí que lo muerto pero pues, ¿qué se puede decir? pero les falta y son muy buenas luchadoras eres buena luchadora bueno, así que pues, yo creo que sí va a seguir adelante con Olympia, pues, le falta un poquito más bien ¿y tú cómo ves al público ahora? en algún momento también el público sobre todo cuando empieza uno, bueno, ustedes, ¿verdad? yo nunca he luchado cuando empiezan a luchar el público impone el público, este, es muy exigente, ¿no? en este momento te vemos ahora con una imagen inclusive diferente ¿cómo te sientes? ¿cómo sientes al público? ¿cómo te recibe? no solamente aquí en la Arena Coliseo sino también en otros lugares a donde te presentas pues, muy bien el público, ahora sí que gracias al público pues, estamos y pues, yo me siento feliz porque el público me aplaude me, lo que sea yo, hay veces que hasta me poden me apodo pero pues, aquí estamos bien y bueno ahorita en este año ahorita que te acabas de reincorporar de sí, reincorporar a la empresa de retomar tu carrera ¿qué es lo que esperas? hay ciertas rivalidades ahora estamos viendo en la lucha de las mujeres veíamos de pronto a Vaquerita contra Reina Isis veíamos en fin, ahora bueno, pues también está Jarochita en una rivalidad pero, ¿qué quiere la guerrera para esta nueva etapa? pues, para esta nueva etapa yo, Neses yo quiero una oportunidad que me dé la empresa de un mano a mano con Reina Isis y si no pues, más tarde contra Javier ¿por qué no? máscara contra cabellera de repente también es difícil pensar digo, no lo sé no, ella también puede perder la máscara pero, ¿tú te has pensado también sería la primera vez que perderías la cabellera? si llegara a pasar la primera vez ¿y cómo vaya tendrías alguna preparación muy especial con tus maestros para ese tipo de encuentros? que, claro necesitar ahora sí que necesitaría consejos de mis profesores y pues, ahora sí que enfocarme en eso si se llegara a suceder o a pasar enfocarme a eso a dedicarme a eso para que para que ahora sí que el público se lleve algo que obviamente puede ser que ella pierda su máscara o pierda mi cabellera no sabemos pero pues, tiene que ser una buena lucha y pues tú crees perdón que te interrumpa que en algún momento también ver que se integran facciones de luchadoras como hemos visto tantas también de los gladiadores sería importante que en la empresa guerrera aquí en el consejo ver también tercias ya de luchadoras como otras que existieron en algún momento ¿te gustaría en algún momento integrar alguna tercia? pues sí ¿por qué no? ahora sí que si la empresa lo autoriza pues una tercia de Amazonas bien ¿con quién te gustaría integrarla si fuera el caso? con pues ahora sí que ahorita no están pero sería con Mystic y Malina con Mystic y Malina muy bien amigos pues vamos a escuchar el mensaje de la guerrera para toda la afición ahora que está de regreso que la vemos bueno pues con una nueva imagen la vemos también muy ágil en el cuadrilátero y bueno pues vamos a seguir de cerca su trayectoria ok les mando un fuerte abrazo un fuerte saludo y cuídense mucho que Dios nos los bendiga de la guerrera